sau jajajajaja gtg jajajaja si con eso tríjale La noche está con Billy, yo te quiero ni una buena dijo, la musica un buen día y ya pongo una del candel ¡Fuera! ¡No, no! ¡La santa! Está como mirando allá arriba ¡Tic, tic, tic! ¡Tic, tic, tic! ¡Tic, tic, tic! ¡Oye, yo me peca!